El agujero que se abrió en la cinta asfáltica en la calzada Roosevelt la semana pasada, reaviva temores debido a antecedentes de tragedias en la capital, como el hundimiento en el barrio San Antonio y otro en Ciudad Nueva. El primero ocurrió en la zona 6 en 2007, donde el agujero alcanzó más de 50 metros de diámetro, mientras que el segundo llegó casi a los 30 en la zona capitalina en 2010. En los tres casos se ha responsabilizado por el colapso al sistema de drenajes. De acuerdo con el vocero de la comuna capitalina, Carlos Sandoval, uno de los principales causantes es la basura que satura los conductos de lluvia. Tal fue el caso en 2007 y 2010, en que el recolector de aguas del norte colapsó por falta de mantenimiento. Y del Grupo Emisoras Unidas, 50 años.